Señoras y señores, comienza el programa de todos los anzalinos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana. Hola, buenas noches para todos. Bueno, hoy tenemos un invitado especial, podemos presentarlo ya, Juan. Está con nosotros el presidente de la Corte de Justicia, el doctor Macero Lima. Muy bien, con él. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Tenemos muchísimos temas para tratar con el doctor Lima. Comenzamos con las noticias. Bueno, Juan, ya se está distribuyendo Nuevo Mundo. Sí, el título principal es una noticia que ya ocurrió de los otros lados. En el verano, en la costa atlántica, muchos sanjuaninos cobraron para leerle el iris. Ya vamos a hablar, antes que termine el programa, qué es lo que significa esto. Pero te pagan 15 mil pesos y a partir de ahí vos entregás un dato importante tuyo, que es el iris de tu ojo. En algunos países lo han prohibido. Es que pareciera que no se nos advierte la gente que estamos en la época de la inteligencia artificial. Estás entregando parte de tu seguridad, pero ya vamos a hablarlo después con los invitados. Patricia Moreno, ¿qué tenemos? Vamos a indicar que ustedes saben que hubo un reclamo por mercadería que no se entregaba en la Nación. Esto llevó el reclamo de la Iglesia. Hoy, Monseñor Jorge Lozano también hizo un llamamiento específicamente para estos alimentos, los más necesitados. Y recalcó que cada vez van recibiendo menor cantidad de asistencia para Cáritas. Dijo que ya ni siquiera llegan a los 200 módulos para entregar en la provincia de San Juan cuando cada vez tienen mayor demanda, motivo por el cual solicitó la colaboración de los sanjuaninos. Joana, ¿qué tenemos? Si cada vez la situación económica del país se siente, ya ahora va a pegar en los juegos Evita. Hoy, en una reunión virtual, el secretario de Deporte, Ambiente y Turismo, que es Daniel Scioli, anunció que va a haber una serie de modificaciones en los juegos Evita. Primero, no se llamarán más juegos Evita, todavía no deciden, pero están entre juegos de alto rendimiento o juegos deportivos nacionales. Va a haber una reducción de disciplinas, a la vez también una reducción de los deportistas que podrán ir. Y cada deportista tendrá que hacerse cargo de pagar sus viáticos, es decir, hotel, comida y demás. Así que bueno, veremos qué pasa. Está previsto para ser los primeros días de noviembre, pero todavía no se sabe cómo van a ser. Pero bueno, dicen que tiene que ser un evento que sea compartido por todos para poder realizarlo. Pero, ¿quién es el gallego chaparelli? El gringo chaparelli. ¿El que está entrenando a San Martín? Sí. Pero, ¿de dónde aparece como técnico? ¿Cómo es la historia? No, él fue defensor de San Martín muchos años, se quedó en la provincia y trabaja junto con Raúl Antuña, trabaja junto con Rolly Rodríguez en todo lo que tiene que ver el gerenciamiento de todas las divisiones del club. Cuando la otra vez ya estuvo Antuña con Rolly, estaba también Chaparelli. Y ahora de vuelta está, Antuña tenía previsto un viaje de hace mucho tiempo, dejó a Chaparelli con Rolly Rodríguez. Y ahora hay que ver qué es lo que pasa, porque a Antuña, ojo, no le disgusta dar un paso al costado y volver otra vez a gerenciar todas las divisiones de San Martín. Lo que pasa es esto, un equipo que venía a los tumbos, ganando, empatando, perdiendo, de pronto gana cinco partidos seguidos, se pone al frente de la tabla, nos ilusiona con la posibilidad de volver al fútbol de primera. Entonces una figura como Chaparelli hay que presentarlo de nuevo, porque quien lo conocía como jugador hoy necesita saber que es el técnico. Pero es parte de un equipo. Parte de un equipo. Yo lo que escucho es decir que también tiene mucho que ver la mística entre los mismos jugadores. Lo que pasa es que son tres jugadores los que dirigen hoy el club, que conocen mucho, primero el club lo conoce, pero después conocen mucho los jugadores de las otras divisiones, con lo cual le están dando lugar y empieza a mezclarse un poco los surgidos de la cantera con los que vienen de afuera. No nos engañemos, quien viene al fútbol del Nacional y a un equipo con historia, pero que... A mil kilómetros de Buenos Aires. Este, es tal vez la última posibilidad de la vida de ellos, o son muy jóvenes o están de vuelta y si llegara a ascender con un equipo le asegura varios años más como futbolistas. Sí. Y esto está clave. Lo que pasa es que hay veces que se han traído con un representante, crees que lleguen dos puestos clave, como un delantero y un mediocampista, y te da tres paquetes. Y tenés que aceptarlo, si no, no vienen todos. Y lo que ha pasado en los clubes estos es que compran todo el combo. Está bien. Bueno, entonces mañana vamos a tener colectivos. Exactamente, mañana va a funcionar normalmente, porque han acatado la conciliación obligatoria los choferes de UTA. En estos momentos hay diferentes asambleas, tanto en la TAP como en UTA, porque mañana hay conciliación obligatoria. Los choferes insisten en este básico de un millón de pesos para este mes y luego un millón 60, que es lo que están pidiendo. La condición, han dicho los empresarios, para sostener y poder otorgar este aumento, igual que en Capital Federal, es el aumento de tarifas. Porque si no hay subsidios, dijeron, no se puede sostener los salarios de esta manera, así que han insistido ante el gobierno la modificación de tarifas. Veremos qué pasa mañana. Había mucho enojo de la gente que esta mañana a primera hora esperaba el colectivo, porque no habían avisado que iban a hacer unas asambleas para comunicar esta medida, que la podrían haber hecho por WhatsApp directamente, porque el que llegó tarde a la escuela o llegó tarde a trabajar, tampoco es lógico. Los chicos de Causete se quedaron en Causeta, no pudieron venir a la ciudad. Pero pongámonos también en el lugar de la gente, porque por ahí hay una palabrita que se llama empatía. Empatía es ponerse en el lugar del otro. Imagínense, yo tengo tres paradas de ómnibus en la cuadra de mi casa, y veo ahí estos días realmente de frío extremo. No hay un techito, no hay donde sentarse. Imagínate, seis de la mañana cayendo a la helada. Las frecuencias se cumplen a veces y a veces no se cumplen. Y están esperando niños y grandes, gente de todas las edades, que pase un ómnibus. Después suben a ese ómnibus, pasando entre medio de autos, porque en esa misma cuadra hay un servicio de emergencias médicas y para las ambulancias. Y hay una escuela que funciona, no sé, 18 horas por día, con muchísimos autos que paran ahí mismo. Fíjense, es casi gigantesca. La gente atravesando, suben a un ómnibus, que en las horas pico tienen que ir colgados. Porque, ojo, a nosotros si van alguien dentro de un auto sin cinturón de seguridad, nos pueden poner una multa. En cambio en el ómnibus van parados y cualquier frenada pasan por el para-liza. Eso no interesa. Entonces, esta es la realidad hoy del transporte público. Esto no es de ahora. Viene desde muchos años. La gran duda... La palabra se llama empatía. Yo tengo una duda. Sí. Si el negocio andaba con el boleto cinco veces más barato, ¿por qué no le dan los números ahora? Porque tenían un subsidio del Estado. Tenían alguien que pagaba. Ahora, el provincial sigue. Sí, pero la nación... Pero siempre pierden plata. ¿Por qué no decir? Veinte años trabajando a pérdida, te hubieses ido. Ninguno ha renunciado a... Yo también pienso que si a los jubilados le han sacado X pesos y al transporte le han sacado X pesos, los números ya deben estar casi arreglados, o poco menos. Ojo, se publicó hoy un decreto de cómo se saca el subsidio de la luz y el gas para los residenciales, el 1 y el 2. Y a partir de junio, por seis meses, va a ser poca gente que va a tener subsidio. Poca gente. Bueno, en fin. Esta es una realidad que yo creo que hay que atender, ¿no? La cuestión es que, vos decís, yo estoy de acuerdo que saquen los subsidios, pero que saquen mucho de los impuestos que también tienen las boletas. Porque cuando vos pagás 45, 50% de impuestos, si vos le sacás a un impuesto normal que pagarían en todo el mundo, quizás no necesitas tanto subsidio. Lo que yo nunca entendí es que cuando, la diferencia que hay entre un impuesto y una tasa, ¿por qué no se cumple? Supongamos, un impuesto, vos podés decir, es un porcentaje, pero una tasa es un servicio que te brindan. Y ese servicio tiene un costo, tiene un valor. Pero resulta que aumentan la tarifa de la luz y aumenta proporcionalmente todo lo que significa tasas de servicios municipales. Entonces, esto no es, deja de ser una tasa para pasar a ser una imposición, ¿o no? No, vamos a hablar con alguien que fue intendente, pero ¿sabes cómo cuidan la plata de la boleta de la luz? Porque en muchos municipios es la recaudación segura. Sí, sí, claro. Hay municipios que tienen 5% de recaudación de sus impuestos municipales. Con la boleta de la luz se paga, sí. Pero no es lo lógico. Claro. Ese significa que no es lo lógico. No es lo lógico, pero sobre todo los municipios más alejados no le cobran a los vecinos. Y la recaudación propia del municipio es la tasa de energía. Hay municipios que prácticamente no se caudan nada. O es coparticipación o es tasa de energía. En fin, ¿quedó algún tema antes de entrar a charlar con el doctor Lima? Sí, ahí hay un nuevo jefe de gabinete. Parece que la impronta que le va a dar Franco va a ser bastante diferente. Hasta ahora era un gobierno que creía que con la economía alcanzaba. Incluso denostando bastante la política. La política casi era mala palabra. Solucionando los problemas macroeconómicos solucionaba los problemas del país. Se han dado cuenta después de algunos meses que si no solucionaba los temas políticos no puede solucionar algunos temas económicos. Y de ahí viene el principal motivo del cambio de jefe de gabinete con un Guillermo Franco que realmente es un especialista en tratar de encauzar algunas cuestiones que vienen mal encauzadas. Fundamentalmente es que dialoga con todo el mundo. Dialoga con los gobernadores, dialoga con los legisladores y trata de armonizar. Que ese es el papel, creo yo, del estadista. Armonizar intereses, eso es gobernar. No es decir impongo mis criterios siempre. Bueno, por otro lado, ha quedado demostrado que son los políticos los que pueden darle una solución a temas complejos como son los temas de la economía. Porque fíjense cómo salió disparado por el aire el anterior jefe de gabinete que no tenía ninguna tradición política. Sí, pero aparte le habían dado mucho poder. Entre otras cuestiones, tener el poder de investigar. Y dicen que hasta lo investigaba a Milley y al jefe, a Karina Milley. Cuando se enteraron que también eran investigados por la Agencia Federal de Investigaciones cuando dijeron, pará, se comiste el personaje. Por otro lado, está Patricia Burri que dice, pará, yo estoy a cargo de la seguridad, yo puedo investigar, pero no es para que investigue, se entretenga el jefe de gabinete. Y lo mismo le dijo el ministro de Seguridad. Lo que sí, después de muchos años en el país no va a haber ministerio del interior. Bueno, va a depender del jefe de gabinete. De gabinete que tiene el secretario interior, que realmente el secretario interior es el que termina haciendo los acuerdos, que termina cerrando Franco. Sí. Pero que no va a menoscabarse. Por otro lado, yo creo que hoy, hoy, no digo mañana ni pasado, pero hoy hay una víctima de estos movimientos políticos. Y es Mauricio Macri, porque aparentemente Burri ya está definida. Ella es hombre del gobierno, es mujer del gobierno. No tiene que pedirle permiso para nada a Macri, que es el presidente del PRO. Y ella ha dicho, nadie puede decir que yo no soy PRO. He sido la presidenta hasta hoy. Soy la presidenta de la convención. Pero nosotros somos parte del gobierno. Ahora aparece Cristian Ritondo y dice, no, no somos parte del gobierno. Y esa dualidad creo que está liquidando la gestión de Macri. Se va a solucionar este tema, yo te diría, en junio del año que viene. Cuando se elijan los candidatos, y si el PRO está muy bajo en las encuestas y la libertad de avanza está muy alto, van a ser todos candidatos de la libertad de avanza. Si no es así, el PRO va a tomar otra vez envergadura. Patricia Moreno. Vamos a indicar que mañana se va a realizar una manifestación en San Juan, que tiene también su adhesión a nivel nacional, porque se ha desregulado la prestación a las personas con discapacidad. Y esto habla de una situación bastante complicada para las personas con discapacidad porque pierden coberturas. Motivo por el cual mañana se van a concentrar frente a la legislatura provincial para pedir de alguna manera que los legisladores intervengan porque pierden beneficios, especialmente en la cobertura médica. ¿Yohana, quedó algo? Sí. Cuando hablamos de la selección argentina, distinta es la realidad de lo masculino con lo femenino. Tres jugadoras del seleccionado argentino, a través de sus redes sociales, decidieron renunciar a la selección, al menos por estos partidos que se vienen, que son unos amistosos contra Costa Rica. Aludiendo que, obviamente, criticando que son humidadas y no son valoradas, ya que en los entrenamientos que estuvieron teniendo anteriormente no se les brindó ni desayuno ni almuerzo, solo se les brindó un sándwich o algo así. Además de los viáticos, también tomando en cuenta que la AFA decidió que esos partidos se juegasen en Buenos Aires para no tener que trasladar al equipo. Y también sumado que les dijeron que para ver, sus familiares deberán pagar una entrada de 5 mil pesos si querían ver a las jugadoras. Ellas se sintieron muy humilladas y dijeron, damos un paso al costado, al menos por estos amistosos. Muy bien, Juanca, para terminar, después de las declaraciones que trascendieron, no es que lo dijera el Papa, que en una reunión privada comentó el Papa algo y alguien lo dio a conocer. Él no lo desmintió. Lo que pasa es que, por ejemplo, en contexto, en una reunión en donde estaban discutiendo qué pasaba con los seminarios, porque no tiene nada que ver de cómo considera la Iglesia a los homosexuales, sino si entraban o no al seminario. El Papa le dijo, en un tono directo, que dicen que es como habla normalmente, cuando tiene confianza, ya hay demasiado mariconeada en los seminarios. Para, con su postura, no entra. Esto alguien lo filtró con mucha intención. La curia italiana, no te quepa ninguna duda. Lo publicó el Corriere y la República, los dos principales diarios italianos. Y hoy hubo un comunicado en donde dice que no quiso ofender a nadie y pide disculpas a aquellos que se sintieron heridos por el uso de la palabra. Bueno, vos te imaginas lo que es la interna vaticana. Yo la he cubierto dos años, la conozco bien desde adentro. Y pasar por encima de los cardenales italianos es casi una aberración para ellos. Que haya un Papa argentino como un Papa polaco, un Papa alemán, les tiene la vena muy hinchada. Ratzinger se fue por parte de esa comunidad. Eso es lo que dijo Ratzinger. Yo no tengo fuerza para enfrentar esto. No dijo que lo que era. Era esto. Estas presiones de todos los días. Todos los días salvo. Y el Papa lo está sufriendo. Así es. Bueno. Un gusto que esté el doctor Lima acá, acompañándonos. Muchas gracias. El gusto es mío. Yo creo que parte del juego republicano, es que los tres poderes del Estado infórmense de sus gestiones, de sus cosas. Sí, sí, por supuesto. Así que valoramos mucho su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero vamos por lo general. ¿Cómo considera usted que está el Poder Judicial hoy? El Poder Judicial hoy está transitando un periodo de cambios profundos, estructurales, básicos, diría yo. A partir del 2017, cuando se instauró el proceso de flagrancia, con una legislación, bueno, ha dado sus frutos. Y luego, inmediatamente después, con la primera parte del proceso penal acusatorio adversarial, con una parte importante de delitos, hasta la última incorporación, que fue el 26 de febrero, próximo pasado, donde se incorporaron la totalidad de los delitos en materia penal. Esto ha hecho que San Juan esté a la vanguardia, junto con otras provincias, en materia de justicia penal. Hablemos de Tucumán, Chubut, Río Negro. Siempre se criticó el sistema sanjuanino, en donde el juez investigaba, tenía que estar a cargo de todo. El proceso intisitivo. Y la resolución de conflictos era 5% como mucho. Claro, pero todos nos quejábamos por la demora. Es decir, había procesos que no terminaban. Y se archivaban. Y cuando la justicia es lenta, no es justicia. Entonces, el mismo Código Procesal San Juanino establece que todos los procesos deben culminarse en un periodo razonable. Ese periodo razonable es un término muy adecuado y ha dado su fruto. Tenemos estadísticas. Por ejemplo, este sistema funciona a partir de, no solamente la puesta en marcha, sino del control permanente periódico. La media, por ejemplo, en materia de homicidios en San Juan, con sentencia definitiva, son 7 meses. ¿La Corte también se ha puesto un periodo para sacar las causas desde que le llegan? Por supuesto, por supuesto. Estamos monitoreando. Nosotros tenemos monitoreo permanente. Usted sabe que la Corte tiene tres salas. La sala penal, la sala contencioso-administrativa y civil, y luego la sala de superintendencia, que es la sala que administra de alguna manera el poder administrador del Poder Judicial. Y cada una de estas salas tiene causas, y esas causas están publicadas, están en internet en forma permanente. Se están monitoreando quién tiene el expediente, cuánto tiempo demora el expediente en manos de uno o de cada uno de los ministros. Y esto estamos prácticamente al día, diría yo, en la provincia de San Juan. Bueno, vamos con algunos temas que han tenido muchos comentarios en los últimos tiempos. Uno de ellos es la selección de los jueces. Según dijo el fiscal general de la Corte, con el sistema que se había instaurado a partir de enero, no dijo que pasaba, sino que daba lugar a que se pudiese elegir a dedo un juez. ¿Esto es así o no? Bueno, esto es a partir de un acuerdo de superintendencia, el número 5, produjo este tipo de confusiones o de suspicacias. A partir de allí se realizó un cambio y la Corte, la sala de superintendencia, produjo una nueva resolución del jueves próximo pasado, donde establece un sistema pormenorizado, transparente, para la elección de jueces. ¿Qué es lo que pasa? En el sistema procesal penal acusatorio adversarial hay un colegio de jueces. El colegio de jueces es el que interviene en todas estas causas y hay una oficina judicial penal que es la que el ente administrador, que debe estar al servicio de toda la parte administrativa del juez. Esto es lo novedoso en este sistema, ¿no es cierto? Ante el juez en el sistema inquisitivo se encargaba de todo. Tenía un secretario, tenía un prosecretario, pero él es el que estaba encima de la administración, hasta de la luz, hasta de coser expediente. Bueno, hoy toda la parte administrativa se la ha excluido al juez. Está prohibido para el juez las tareas administrativas y está prohibido para el sector administrativo realizar prácticas o tareas jurisprudenciales. Esto está reservado exclusivamente al juez. Hay una división tajante. Entonces, esos 19 jueces tienen que intervenir en todas las causas que se producen. ¿Qué ha resuelto la sala de superintendencia de la corte a partir del acuerdo número 24? Se hace un sorteo anual de las causas, de todo. Entonces, entran los jueces de turno. Los turnos son semanales, de miércoles a martes. De manera que hay una certeza... Todo delito que se produce en ese tiempo le toca a ese juez. Pero había un apartado que era complicado que decía que si se ve que ese juez estaba con mucho trabajo, le sacaban la causa y se le daban a otro. Ahí está la diferencia. Bueno, ahora, este acuerdo echa luz sobre esa cuestión que usted plantea. Supongamos que un juez que está de turno las 24 horas durante esos 7 días, tiene algún problema. Licencia, enfermedad o lo que fuere. O tres audiencias. Claro. ¿Qué pasa? ¿Es reemplazado por quién? Por el juez que sigue en turno. Entonces, también hay una certeza. Ese es el juez natural, digamos. ¿Es reemplazado o puede tomar una medida y vuelve a través de la causa? Exactamente. Se produce una subrogancia o un reemplazo transitorio. El juez que previno, o sea, el que vino en primer lugar, es el que continúa con la causa. No es que al juez se le adjudica la causa, sino que a la causa se le impone un juez para determinado acto. Esa es la diferencia. Dentro de eso, bueno, por abogados lo consultamos. Dicen que están conforme y que haya diálogo. Perdón, con respecto a esto, nosotros en particular ayer he hablado con el doctor Franco Montes, que es el presidente del foro de abogados. Hemos quedado de reunirnos el director del foro con una parte de la corte el día jueves próximo a las 10 de la mañana. Pero donde critican que se ha roto el diálogo es la Unión Judicial, el gremio de los empleados judiciales. Están enojados. ¿Qué le puede decir a ellos? Bueno, nosotros tenemos el diálogo abierto. Vamos a hablar todas las veces que sea necesario. Ahora, lo que necesitamos es que cesen las medidas de fuerza, cesen este... Es decir, no podemos generar un diálogo, sino generamos las condiciones para que ese diálogo se dé, ¿no es cierto? Ustedes dicen diálogo, ¿están hablando de plata? No, no, estamos hablando de... Porque la Unión Judicial, de alguna forma, es un reclamo. El principal reclamo es porque hay tres acordadas en donde se da plus a parte del sector del Poder Judicial, principalmente a los que son estas oficinas asociadas, entonces dicen, hay una discriminación. Yo lo voy a explicar un poquito. En realidad son distintos sectores, en distintas oportunidades que se han otorgado estos plus. El primer plus aparece a los que integran el Centro Científico Forense, o la morgue, se le otorga un plus allá por el año 99. Luego se le otorga un incremento, que no es un plus, sino es un emolumento, a los sectores que hacen el trabajo informático. Es una tarea que establece una disponibilidad horaria en forma permanente. Hoy el sistema judicial no puede trabajar si no es a partir del sistema informático. Se realizan los Zoom, se realiza la MEP, la Mesa de Entrada Virtual, y bueno, si ustedes quieren también podemos hablar del tema de inteligencia artificial que estamos desarrollando. En fin, por eso se le otorga un plus, o un emolumento, diría yo. Luego, al otro sector es a los coordinadores fiscales. Los coordinadores fiscales realizan una tarea intensa, 24-7, realizan la coordinación de todo este proceso que acabamos de decir, que también se justifica que el resto de los empleados no lo hacen. Y donde cuestionan específicamente, ah, otra de las asignaciones es específicamente a los notificadores, a los oficiales notificadores, que ahí el gremio no dice nada, y que nosotros entendemos que es justo. ¿Por qué es justo? Porque ellos utilizan sus movilidades para realizar las notificaciones en el tiempo que corresponda. Y luego, nosotros le hemos otorgado un emolumento, digo también, a los integrantes de las oficinas judiciales. ¿Y por qué es esto? Esto tiene una razón de ser. En primer lugar, la disponibilidad que acabo de decir, tiene una disponibilidad, a ver, se realizan las audiencias de esos, de ese colegio de jueces, aproximadamente 30 audiencias por día. Nosotros tenemos 9 salas para audiencias. Las audiencias son videograbadas, con las citaciones previas, las condiciones necesarias, el resguardo, la seguridad, todo esto se encarga de esta oficina. Pero, además de esto, si nosotros vamos a los juzgados tradicionales, en los juzgados tradicionales teníamos el secretario, el prosecretario, y algunos funcionarios jefes de despacho, que eran funcionarios jerarquizados, que tenían una jerarquía administrativa. Todo ese trabajo ahora lo hace la oficina judicial. Y no es que tenga una jerarquía administrativa, sino que tiene un emolumento transitorio mientras dura esa función. ¿Por qué está tan enojado, entonces, el fiscal general? Pero enojado por... No, críticas, muy... Pero la crítica que realiza el fiscal, yo he tenido, tengo muy buen diálogo con el fiscal. En primer lugar era por esta cuestión que tiene que ver con el juez natural. Que, bueno, lo hemos aclarado y creo que a partir de esto se ha sacado las diferencias. El tema es que no pasen por sobre el juez. No, no, sin duda. Lo dice expresamente... Esa es otra parte que también criticó mucho, que era el avance de la parte administrativa... El sector administrativo sobre la jurisdiccional. Sobre la justicia, no solo en lo operar, sino también en lo civil y en lo laboral. Le ponía hasta nombre y apellido, al hombre de más poder dentro de la justicia. Sí, hablaba incluso que era más poderoso que la corte. Que la corte. Bueno, eso es una visión subjetiva. Sí, sí, hablaba del secretario administrativo. Claro, en este momento el secretario administrativo está de licencia por enfermedad. La corte no funcionaría. Bueno, pero el tema está planteado. Sí, está bien. El colegio magistrado públicamente sale junto con la corte apoyando todos estos cambios. Pero después los jueces por abajo, hay jueces que están molestos porque dicen que incluso hasta para pedir un expediente tienen que pedirlo por favor a las oficinas administrativas. Y dicen, ¿desde cuándo el que firma, si es el juez, por qué tiene que pedir por favor algo que le corresponde a él? Bueno, nosotros hemos estado reunidos, la corte en pleno ha estado reunido con el colegio de jueces. Y le hemos advertido a los jueces, más que advertirlo, le hemos sugerido que cada uno debe ejercer las funciones que tiene. Si un administrador no cumple con lo que le corresponde, el titular del proceso es el juez. El que da las órdenes es el juez. El que fija las pautas es el juez. Si no hay juez, no hay proceso. Entonces, digo, muchas veces se pueden dar circunstancias, pero bueno, esto también tiene que ver con la personalidad. Depende de la personalidad del juez. Ahí está. Este es el tema. Si me permite, vamos a ir a un pequeño corte. Simplemente como colorado de todo esto. Yo creo que nunca ha habido tantos cambios como los que se han producido en los últimos años en la justicia de San Juan. Pero creíamos que se había inaugurado una nueva etapa de mucho más contacto con el público. Y traducción de lo que hacen y cómo lo hacen y por qué lo hacen. Esto es lo que todavía creo que no se entiende en algún sector, tal vez, de la corte. Bueno, Juanca, enseguida van a estar con nosotros Nicolás Garcés, oftalmólogo, y Facundo Casellas, que es casi nuestro columnista en materia de informática. Vamos a ver qué es esto de vender la lectura del iris. Y aparte todas las cuestiones que hoy están recibiendo los oftalmólogos, porque hay muchas cuestiones, tanto del día, chico y grande con el celular. No sé cuánto afecta esto a la vista. Vamos a charlar ahí. Patricia Moreno. Vamos a indicar que hoy hubo una reunión en el CINI, específicamente allí también participaron todos los gremios o la Federación de Gremios Universitarios, que determinó que ante el recorte y no haber obtenido respuestas en torno a la modificación salarial de los docentes universitarios, un paro el 4 y 5 de junio, que va a ser con clases didácticas y a contraturno para mostrar, bueno, qué se hace en las universidades. Muy bien. Volvemos a charlar con el presidente de la Corte de Justicia, doctor Marcelo Lima. Dentro de las cuestiones, el Poder Judicial ha mejorado mucho en tiempos. ¿Recuerdas? Hace 25 años, la planta más o menos del Poder Judicial eran 600 y algo personas. ¿Cuánta gente trabaja hoy? Hoy en el Poder Judicial aproximadamente hay 1.400 empleados. Creo que era más. No, no, no. Ahí están incluidos todos, ¿no? Y se está trabajando desde el punto de vista de la modernidad, que es el acceso a nuevas tecnologías, muy interesante. Es decir, por ejemplo, se está utilizando la inteligencia artificial para un proceso que tiene que ver, ya está a punto de lanzarse, está en las últimas pruebas, las ejecuciones fiscales. Las ejecuciones fiscales son materia de un análisis en mesa de entrada, llevan todos los operarios del Estado o de los organismos nacionales, públicos, una cantidad muy importante de expedientes que necesitan un control. El control es que tiene que ver con una planilla, que tiene que tener requisitos especiales, la carta a poder y toda la documentación que acredita la deuda. Todo eso se hace de manera informática, pero debe ser controlada por operarios que realizan este control. Sí, la mayor dificultad es el domicilio. Claro. Porque muchas veces los domicilios no corresponden con quien es demandado. Bueno. Pero después casi todo de cajón. Todo esto se soluciona a partir de un nuevo sistema creado acá en San Juan por operarios informáticos que lo que hacen es detectar si contiene esa presentación absolutamente todos los requisitos, se ingresa directamente el expediente, se formaliza la causa y pasa. Es decir, los operarios van a dejar de realizar este control y se van a dedicar a otra cosa. Va a llegar un momento que les va a sobrar gente. Claro, sin duda. Mucha gente. Sobre todo lo que es la parte de derecho privado, el 95% de las causas son para que pueda definir la inteligencia artificial. Hay un porcentaje que no. En materia laboral, por ejemplo, y en justicia de paz ya estamos trabajando con un sistema que se llama SAES, Sistema de Administración de Expedientes. Es un programa que se desarrolló en Tucumán y nos lo han facilitado gratuitamente y San Juan lo ha adaptado. Esto ya está funcionando en materia laboral y en materia de paz. Y lo vamos a pasar a familia y a las causas civiles. Eso también ya está prácticamente por comenzar. Sacamos un poquito del interior de la justicia y vemos hacia afuera. ¿Cuál es su visión? ¿Dónde va a estar la justicia de San Juan Inar? ¿Usted la ve instalada en un lugar ya concreto? Porque hemos visto que ha habido muchos cambios, muchos gastos de dinero que no sé si se justificaban, muchos locales alquilados. Se volvió al 2010 cuando le ofrecieron el 9 de julio y después de 15 años se ha vuelto ahí. 15 años después. Con una expropiación importante de promedio. No, bueno, esto tiene que ver con una serie de circunstancias. No sé si vale la pena armar la historia de la ciudad judicial, ahí en la CAVI, por ejemplo. Hoy ya está definido, he estado reunido el día 13 de marzo con el gobernador de la provincia, el doctor Orrego, hemos acordado que inmediatamente terminen los trabajos necesarios para que pueda el edificio 9 de julio transferirse, entregarse, porque ya ha sido transferido a partir de la documentación que hemos suscripto, entregarse. A partir de allí nosotros en septiembre aproximadamente vamos a hacernos cargo de ese edificio, vamos a comenzar realizando el tabecamiento necesario para que los salones presten la debida funcionalidad para la tarea jurisdiccional. Pero además de eso, nosotros estamos construyendo un edificio propio, con recursos propios en la ciudad de Hachal. Estamos construyendo la ciudad judicial, por llamarla de alguna manera, en la segunda circunscripción. Yo he estado hace poco allí, ya se ha realizado la obra, está aproximadamente en un 15% de avance, porque es una obra muy importante. Se ha consolidado y se ha largado la loza en la parte de infraestructura, es decir, el subsuelo y la primera parte, y a partir de allí va a comenzar. Estamos trabajando en San Martín, estamos trabajando en Rawson, estamos trabajando en el complejo científico forense, esa obra está en un 85%. ¿Qué le quiero decir? La justicia sanjuanina hoy está presta porque necesitamos edificios adecuados. El centro, el complejo científico forense, va a ser, nos va a otorgar la posibilidad de que cuando se realice, por ejemplo, una autopsia o alguna cuestión muy particular, van a poder asistir las partes o las personas que se les permitan, van a poder asistir a ese acto, ¿no es cierto? Para tomar testimonio, para recabar o para realizar algún cuestionamiento con respecto a esto. Esto tiene que ver con la transparencia y tiene que ver con la participación de los justiciables en el hecho. Toda esta parte que tiene que ver con la morgue, lo forense y lo técnico, ¿tiene que seguir en manos de la Corte o pasar al Ministerio Público? Bueno, por ahora está en manos de la Corte. Lo que pasa es que esta es una larga discusión. El fiscal es el que tiene que realizar, es el titular de la acción, el que tiene que realizar la investigación. Y la defensa es la que tiene que controlar, junto con el juez, esa prueba que va a recabar. En ese sentido, yo no tengo ningún inconveniente a medida que vamos avanzando a que este complejo pase a manos de la Fiscalía. Tendríamos que realizar un acuerdo... Un cambio de criterio con el barrio de Apurgo. El barrio de Apurgo decía que no porque es parcial el fiscal. Es un cambio de criterio respecto a eso. Por supuesto, depende de una valoración que realice la Corte en pleno. Pero en lo personal, yo creo que no habría inconveniente. Por último, un tema que es menor, dentro de todos los temas que hemos hablado, pero sí es significativo en estos momentos en donde se está fijando mucho en qué se gasta. Una licitación por dos máquinas de café de 14 millones de pesos. Eso le cayó mal a la gente, principalmente porque dicen, tienen los mejores sueldos de la provincia, páguense el café, no se lo hagan pagar a los contribuyentes. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, de hecho, hemos dejado sin efecto la licitación. Pero yo quiero explicarla. Esto no ha sido un día que se nos ocurrió, bueno, vamos a comprar unas máquinas de café o vamos a alquilar una máquina de café. Las máquinas de café deben tener más o menos cuatro o cinco años en el Poder Judicial. Una en la Corte y otra en el Ministerio Público. Esa es un alquiler que ha ido prorrogándose durante el tiempo hasta que vence el contrato. Una vez que venció el contrato, se disparó el trámite administrativo, teniendo en cuenta lo que valen los insumos, el valor del alquiler de la máquina, etc. Fueron valores que realmente nos sorprendieron. A medida que advertimos esto, inmediatamente decidimos suspenderlo y hoy no hay máquinas de café. Es más, han sido retiradas esas máquinas de café. Creo que con su explicación, no me queda claro que después que la entrega en el edificio no es de julio. Sí. Terminan muchos alquileres, me imagino. Por supuesto. Hay veintipico ahora. Veintipico. Tenemos veinticuatro, veinticinco edificios alquilados. Más del 50% se van a dejar de alquilar. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a tener el edificio 9 de julio, sino que gran parte del edificio 25 de mayo va a ser ocupado por los otros que están siendo alquilados. Por ejemplo, no solamente en la primera circunscripción, sino en la segunda circunscripción hemos solucionado un problema serio que lo teníamos hasta hace unos días. Estoy hablando de la construcción de la ciudad judicial que es indispensable en Hachal. Por ejemplo, en Hachal estamos una parte que es el núcleo del Poder Judicial está en la municipalidad. Pero también tenemos alquilado un local para el Ministerio Público Fiscal, que está el Ministerio Público y la Defensa, y también tenemos alquilado, teníamos hasta hace poco serios problemas, ya lo solucionamos, un inmueble que responde al asiento de Anibi. No podíamos mezclar. Anibi es una cuestión muy sensible, se trata de los niños. Entonces, no podíamos llevarla a otro lugar y se venció el contrato. Tuvimos que acordar, en Hachal hay una problemática muy seria porque no están saneados los títulos para alquilar. Y hay construcción de adobes también. Y también en la mayoría era construcción mixta, por ejemplo. Resolvimos el problema y hoy Anibi ya tiene su local alquilado. Esto va a requerir apurar los trámites necesarios para que ese edificio se culmine. ¿Sabes qué? Hará cosa de 10 años. Se hizo un pequeño debate acá sobre los metros que necesitaba la justicia para funcionar. Yo recuerdo que entre los que estaban había un arquitecto muy conocido. Y le dice, miren, lo primero es que me definan. ¿Van a utilizar el papel o van a utilizar la informática? Resulta que hoy estamos todos yendo a la informática pero aumentan los metros. Sí, sí, sí. Eso es lo que es difícil de entender. Desde que entró la informática, yo les cuento la experiencia nuestra. Hoy en día el 80% de la sede donde nosotros trabajamos está desocupado. Bueno, pero acá hay una cuestión que hay que aclarar. Nosotros, por ejemplo, en materia informática utilizamos salas de audiencias. Estas salas que yo digo son nueve salas que deben 30 audiencias por día, por ejemplo. Esas salas necesitan una adecuación, necesitan una iluminación, necesitan seguridad especial también por las características del hecho. Entonces, esos espacios son requeridos y deben darse de una determinada característica. Luego, las personas que llegan detenidas a tribunales para alguna actividad, por ejemplo, para tomarle una testimonial, una indagatoria o lo que fuese a una persona detenida, bueno, es necesario un sistema de seguridad especial. Yo nunca terminé de entender, será porque no, mi capacidad no va para tanto. ¿Por qué esa sala no está, por ejemplo, en el penal de Chima y se hace la transmisión? Hoy está resuelto el tema, no hay que traer a la persona al centro con todo el riesgo que ello significa. Sí, hemos realizado ese tipo de audiencias por Zoom. Lo que pasa es que muchas veces en el penal las condiciones no son las adecuadas. Bueno, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ustedes y estoy a su disposición cada vez que lo necesiten. Le tomamos la palabra. Por supuesto. Vamos a un corte, ya volvemos. Mañana tenemos noche de concurso, Joana. Mañana vuelve la música a la ventana, noche de concurso. Y realmente tenemos tantos intérpretes que venimos bastante variados. Así que mañana será noche de folclore y noche de melódico. Son dos varones y una mujer los que se presentan para competir. Patricia Moreno. Hoy hubo una presentación por parte de la Liga Más de Casa del País, que encabeza Laura Vera, con otras entidades sindicales que le denominaron la Intermultisectorial San Juan Unidos contra el Ajuste. Allí todos los que son emprendedores, la gente de la economía popular, han presentado un proyecto que quieren regularizarlos para poder comercializar sus productos y poder tener una fuente de ingresos. Dicen media, pero una fuente de ingresos real. Muy bien, Juanca. Estamos en este bloque con Nicolás Garcés, es oftalmólogo de la Clínica Santa Lucía, y Facundo Casellez, que es otro especialista en temas de informática. Primero, si te parece, hablamos de temas que tienen que ver con la oftalmología. Nicolás, estamos viviendo una época de pantallas. Todo tipo de pantallas. Y todas las edades, ya no es un problema de que el chico con el celular, el chico, el grande, la tercera edad, ¿qué problemas pueden llegar a traer en la vista? Bueno, hay diferentes problemas según la edad, es clarísimo eso. Te diría que lo más frecuente es en todas, algo que le produce a todas las personas es la disminución del parpadeo que genera estar mirando una pantalla, genera alteraciones en la superficie del ojo, con lo cual ha aumentado mucho la incidencia de ojos secos. Nosotros vivimos en San Juan, que es, bueno, si hay clima seco es el sanjuanino, con lo cual estamos agravando un problema, más la calefacción en esta época, el aire acondicionado en verano, y bueno, estar mirando un monitor, pestañeando mucho menos, hace que todos los problemas de ojos secos sean más graves. Después en los chicos también tenemos problemas bastante serios, sobre todo en chicos de menos de 5 años, en donde el desarrollo del ojo, el crecimiento del ojo, se ve, hay un montón de estudios que hablan de que está alterado ese crecimiento, con lo cual a futuro se esperan problemas, de hecho la miopía, por ejemplo, hoy es una enfermedad que está cada vez siendo más frecuente. Desde el tema médico, desde el tema del ojo, ¿cuánto tiempo tendría que estar un chico menor de 5 años con una pantalla? Idealmente, cero. Antes de los 2 años, cero. O sea, el celular como... Este es un chupete. Exactamente, exactamente. Así que algo tiene que estar. No, bueno, lo ideal es que nada. Menos de 2 años, nada. O sea, eso está clarísimo. Después, no más de media hora por día, no más de eso, antes de los 5 años. No estaban pasando muchas frecuentes. No estaría pasando, tenés razón. ¿Qué hace quien vive, trabaja frente a la pantalla? ¿Cómo tendría que ser su ritmo de trabajo? A ver, hoy, quien trabaja frente a una pantalla está por lo menos 8 o 10 horas al día. Y, bueno, usar lubricantes en los ojos, con gotitas y demás, sobre todo en las personas que tienen alguna otra predisposición a tener ojos secos, está bueno. Y también es muy importante, hay una regla en donde uno tiene que mirar durante 20 segundos, cada 20 minutos, lejos. Mirar por la ventana, 20 segundos, listo, y vuelve a su trabajo. ¿Esto es para que los músculos...? Eso lo que hace es relajar el ojo, hacer uno parpadea, lubrica mejor y, bueno, seguimos. No influyen 20 segundos en cada 20 minutos en el trabajo. Nicolás, el ser humano vive cada vez más. ¿Qué pasa con la vista? ¿Qué pasa con el músculo óptico? ¿Sigue ese ritmo o no? Bueno, nosotros sabemos que gente de más edad tiene todo tipo de patologías nuevas, empiezan a haber más frecuencia y más incidencia de todo tipo de patologías a medida que vamos cumpliendo años. Eso es una realidad. De hecho, si uno habla de presbicia, por ejemplo, la presbicia, 40, 40 y pico de años, no se salva a nadie. Y eso habla de que estamos preparados. La realidad es que los hombres de las cavernas, que era el mismo Homo sapiens sapiens de hoy, los 40 llegaba con suerte. Con lo cual no existía todo esto. Hoy estamos duplicando y más. Esa edad, con lo cual, por supuesto que las incidencias de cataratas, la incidencia de maculopatías, todo tipo de problemas retinales en general, todo eso sí, por supuesto que se ve mucho más, con mayor frecuencia y en más personas. Esto que muchas veces quieren operarse sí o sí para dejar los anteojos. ¿Todo paciente es para operación o en determinado momento le decís...? No, por supuesto que no todo paciente. A ver, puede haber una solución para cada paciente, quizás sí, pero no siempre es la misma. Uno tiene que, digamos, cualquier médico que reciba un paciente tiene que personalizar el tratamiento en ese paciente. No podemos hablar de algo, digamos, en serie para tratar a una persona... Pero porque muchas veces uno ve al oculista con anteojos. Por supuesto, sí. Que no se ha operado. Hay un montón de personas que no pueden dejar de usar anteojos, por sí, claramente. Eso existe, sí, sin duda. Pero pasemos a otro tema, si te parece. Porque hoy nos entramos a algo que ya había pasado en otros lugares, pero está pasando en San Juan, en un lugar, una empresa que supuestamente es subsidiaria de una empresa muy importante de inteligencia artificial a nivel mundial, está pagando para leer el iris. ¿Qué es lo que es, Facundo? Paga 15 mil pesos. Sí, ojo, este monto lo he estado viendo en distintas notas, con distintos medios, y todos coinciden que se paga, pero ninguno nos dice el valor exacto. ¿A raíz de qué? Porque te pagan en una moneda virtual que es de ellos. Es como que yo te pago en Facundo Coins cada vez que... Hoy, capaz que a Facundo Coins vale algo, pero capaz que el día de mañana no vale nada. Entonces, esto dice, bueno, te hacen un escáner, un scan del iris en un orbe, que es esa pelotita plateada que se ve acá atrás. Ese orbe saca los datos, hace una foto de tu iris, saca uno a través de un cálculo matemático, saca un código de iris, y ese código de iris es el que suben a la nube. Ahora, a chequearlo a Checoslovaquia, pero hoy lo que nos dice la web de esta empresa es que los códigos de iris no son lo mismo que las imágenes de las iris. O sea, no suben la imagen, sino que el mismo orbe saca un código a partir de una fórmula matemática, esa fórmula matemática, esa respuesta de esa fórmula matemática, o ese resultado, es el que suben a la nube, y la imagen es eliminada inmediatamente. ¿Para qué sirve esto? Vos con esto podés activar tu ID, es como tu pasaporte digital para poder traficar o trabajar con esta moneda, con este token virtual. Y puede ser hasta 60 mil pesos, que valga hoy lo que te están pagando. Hay mucha estafa también de por medio. Pero es que internacionalmente se paga 130 dólares. Claro, bueno, sí, es muy variable la moneda también. Lo que puede pasar es que, Juan Carlos, yo te llevo a que te hagan un análisis y te pago 15 mil pesos en cash. A mí lo que me preocupa es que hoy en día con el dedo abro una puerta, pero con el iris también abro la puerta. Claro, sí, sí, sin duda. De hecho, en la web de ellos está la fórmula matemática de qué hacen con tu iris y cómo capturan esa información. Yo recuerdo que los oftalmólogos eran los mejores clínicos porque te miraban el iris y sabían si tenían algún problema. Había una rama, ¿no? Sí, sí, existe. No sé si los oftalmólogos hacen esto. Creo que se llama viridología. Idiopatía. Hay bastante pocas certezas sobre eso. Ahora, que el iris es un dato biométrico único, eso sí es una realidad. Como la huella dactilar. Como la huella dactilar, como es un perfil genético de ADN, por ejemplo, o como es el rostro. Oye, mirás el celular y se abre solo si lo mirás vos. El resto no. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me parece, sin meterme, porque la verdad que no entiendo demasiado de lo que habla Facundo, yo lo que veo es que los tipos están generando una base de datos importante que seguramente tendrán idea de qué hacer con ella. Con lo cual, yo lo que haría por lo menos es bajar un cambio, despacito, ver qué pasa. No sé si es riesgo tampoco, porque quizás no es riesgo, pero no lo sé. Entonces, cuando no hay certeza sobre algo, viste, bueno. Claro, es que para colmo, en la página web de ellos tampoco te dan información certera de para qué lo necesitan. Exactamente. Lo que ellos dicen es, a ver, con esto validamos que cada cuenta sea única. Pero lo puede hacer con otros 800 formas más. España lo ha prohibido, por ejemplo. Nosotros tenemos una organización que se llama Estado, Estado Argentino. Aparecen estos señores con algo novedoso, al menos, llamémoslo novedoso. Bien. El Estado tiene que intervenir y saber, decirnos para qué, si esto está permitido, qué uso se le va a dar, y garantizarlo o no garantizarlo. Es un tema de seguridad nacional. Es un tema claro. Tienen una denuncia incluso... Y me parece raro que no haya habido acá todavía alguien dentro de la justicia que diga... Que los frenen. Vengan, vamos a ver. O al menos que pida explicaciones. Porque están en el centro cívico, creo que estaban... Están en Santa Lucía, en un galpón donde era un local bailable. Ahí están y hay largas colas. Y, por ejemplo, la otra de las cosas que les promete esta gente cuando les dicen que les van a pagar 20 mil pesos en una cuenta por un año. Que eso también es bastante raro. Sí, sí, es bastante raro. Pero te lo pagan en su cripto. Claro. Pero te imaginas que... Y lo que pasa es que al pagarlo en su cripto... No tienen un costo. Pero lo que hacen es difundir su cripto también. Empiezan a tener más usuarios. Y el intercambio... Pero es una moneda que solo tiene oferta. Está bien. Pero hay cada vez más personas que la tienen. Sí, sí. Y el valor cae. Sin duda. Va en caída libre. Es decir, vos con tus conocimientos no venderías tu iris. Y la verdad que en mi caso puntual yo... Tengo mucho... Pero vos no tenés necesidad. No, pero fuera de la necesidad que... Bueno, jugar con la necesidad no está bien. Ahí hay mucha gente que tiene necesidad. Claro, no. Es que puede venir por ese lado. Una cuestión de que esta gente quiere quiere tomar toda la información. Porque ellos lo que dicen en la web es que a través de la información que toman de los iris, este número, este hash que sacan de los iris, quieren hacer una comprobación de que son únicos. Quieren comprobarlo matemáticamente. Ahora, como dice acá el doctor, ¿será así? ¿Tendrán otra cosa por atrás que quieran probar? ¿Solamente quieren relevar tus puntos? Lo que pasa es que solamente esa base de datos grande con creo que millones de personas alrededor del mundo, eso solo como base de datos tiene un valor. Con lo cual, los tipos no creo que estén perdiendo plata. Y en cuanto a seguridad, después que se robaron la base de datos de la licencia de conducir, que tienen todos nuestros datos, y la del PAMI, ya no hay más seguridad. Sí, todos los ejemplos que estamos mencionando de seguridad tienen que ver con el Estado, que ya no sea el organismo más seguro. Pero también le han sacado información a Microsoft. Por supuesto. Se le han sacado información a Google. Sí. Yo no sé cuántos se lo han sacado o se lo han dejado sacar. Bueno, le pongamos comillas. Metas también. Bueno, el tema es que esto ha venido para quedarse. No nos han pedido nuestra opinión, ni les importa. Ellos avanzan. Sin embargo, no vamos igual. Y hoy en día creo yo que es el poder de estas tecnológicas está por sobre todos los Estados Unidos. La parte acá no es que se dice vayan o no vayan, sino infórmense. Claro. Es decir, al que quiera ir a dar su iris puede hacerlo o no. Eso ya es una libertad de caud. Pero infórmense y al Estado que alguno controle. Estado que controle, al menos que nos diga che, esto está bien. Hemos investigado a esta gente. Al menos no están conectados con la droga, qué sé yo. Cualquier cosa. Pero alguna explicación se tienen que dar. Sin duda y debe ser complicada de extraer. Eso yo creo que la clave está ahí porque hasta que no te revelen la información, no te van a mostrar los dientes hasta que no tengan el cálculo final para el que necesitan relevar esa información. Aparte, vos podés borrar los datos pero la información ya viajó. Eso también, podés eliminar los datos. Podés eliminar los datos. Desde la web te dicen que el usuario puede eliminar los datos. Puede solicitar que se los elimine. Por supuesto, eso es cierto. Pero ya viajó la información. Claro, sí, sin duda. Es así. Bueno, muchas gracias a los dos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.